¡Muy buenas mis guapugueli! Bienvenidos al primer sorteo guapo El sorteo que ya anunciamos en el especial 3.000 suscriptores Espero que hayáis visto todo y si no veanlo porque está muy guapete Antes de empezar con las condiciones del sorteo vamos a hacer un pequeño matiz Ya que dije que el ganador se iba a llevar un juego de hasta 30 euros en stream Pero que más tarde me di cuenta de que realmente podía ingresar ciertamente esos 30 euros de saldo en su cuenta En la cuenta del ganador Por lo cual él podría elegir o cogerse un juego majete o bien ¡Ah! ¿Cuántos jueguecillos podía pillarme por 30 pavazos? ¡Mierda! Y yo no tengo ninguno de esos ¡Claro, villas! Y venga, para no nos rellenos mucho vamos a ir directamente al... ¡Aro! 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 ¡Eeeeh! ¡Perdón! ¡Aaaaaaah! ¡Al verano! ¡Venga, vale, vamos! Primero vamos a ir a lo fácil, vamos a Twitter Y lo de siempre Me seguís en Twitter y dais a Favoritor y Twitteráis el tuit que les haré fijado en mi perfil Que será el del sorteo ¿Ok, pequeños? Venga, ya vamos, digamos con un poquito lo importante en mi canal de YouTube Como siempre os suscribís a mi canal Y lo único que voy a pedir poquito, digamos... Es que os veáis uno de mis vídeos Ahí tenéis, digamos, los mejores, los más recomendados Los de mi grupo ¡Wadafuckoo! Los crazy, etcétera Un cachito de vídeo a la mitad, ¿vale? Podéis ver la mitad del vídeo Y me dejáis un pequeño comentario de algo que os haya parecido el vídeo Si os haya gustado Algo que os haya hecho mucha gracia Algunas palabras lamentables a las de las mías Lo que sea, lo que sea ¡Ojo! ¡Atención! No vale buen vídeo Like o like Porque no son las respuestas que no se suelen poner cuando no Pues realmente Tiene que ser algo, algo referente al vídeo ¿Ok, pequeños? Y terminado ese mismo comentario Terminado en Yo participo ¿Vale? En el sorteo Yo participo Dejáis el comentario del vídeo y ponéis Yo participo Como he dicho, no hace falta contrins Todo el vídeo podéis ver en la mitad Y luego si os gusta terminar de verlo Y si no os gusta Pues así que macho Haces que me den por el culo ¡Claro que sí! ¡Bobilla! Y ya con todo dicho Mis Wadafuckians and Company Espero que participéis en el sorteo Espero que tenáis mucha suerte Os preguntaréis ¿Cuándo vamos a ver el resultado del sorteo? Bien, os lo diré En principio voy a poner unos 15 días Hasta el 30, 31, final de mes Pero lo vamos a hacer el 4 de mayo Y diréis Wadafuckians porque Porque el 4 de mayo es mi cumpleaños Vaya, sí, aprovechamos y también me podéis felicitar Entonces, el 4 de mayo haré un vídeo Podré todos los participantes Si llegué a una página de esta de sorteos Metiré todos los nombres ¡Y voilà! ¡Felicidades al campeón! Ok, todo ello No creo que le hiciera falta que lo diga Pero todo ello Sin trampa ni cartón Yo no gano nada Engañando a nadie Sabéis que soy un tío legal Y un tío de buen rollito Así que abre ese vídeo Y el ganador se llevará esos 30 abrazos Para comprarse los juguetes Ok, entonces el 4 de mayo Mi cumpleaños Además, una cifra especial Porque cumplo 33 años La misma edad a la que llegó nuestro señor ¡Jesucristo! ¿Qué? Trae todo terreno Nos largamos ¡Desvegaremos al ganador! Espero que participéis todos Lo he hecho para agradecer a sus premios que somos ya Y también para A ver si también atraemos a otros poquitos más A nuestra pequeña familia Y seguimos Creciendo en pequeños guadafucker míos Como siempre Desearos un buen día Y como siempre Desearos una buena noche Allá donde estéis El sefiluco y el Owa estará con vosotros Os deseo toda la suerte del mundo Y nos vemos en otro vídeo